Hola chicas, espero que se encuentren muy 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 bien Bueno, hoy estamos en una locación un poco diferente Estamos en la cocina Porque como sabrán, tenemos visitas en la casa Y están como que todos los cuartos ocupados Especialmente hoy Porque hoy está haciendo mucho mucho frío en Chicago Estamos a menos 37, se siente menos 50 Entonces, trabajos están suspendidos Clases están suspendidas Entonces está todo el mundo en la casa Y este es el único lugarcito que conseguí Que era como que tranquilito Como para poderles grabar este videito Me imagino que ya se dieron cuenta por el título Pero hoy les voy a estar haciendo un tag super cool De San Valentín Me uní con cuatro amigas Y estas son Marisol de Mariestilo También está Cassandra de Cassandra Suárez Ada Zuluaga Y también está mi queridísima y amadísima Mamá Alicia Bolcher Bueno, nos unimos para hacerles un tag super cool Para ahorita para San Valentín Este es el mes del amor y la amistad Entonces queríamos hacer algo cute y chévere Para este mes Entonces bueno, no quiero que el video se haga muy largo Aquí tengo varias preguntitas que les tengo que responder Se las voy a responder todas Y luego al final del video O en la cajita de descripción Les voy a estar dejando los links De Cassandra, de Mari, de Ada y de Mami Para que vayan por allá Y vean las respuestas que ellas tienen Y también les voy a dejar las preguntas aquí abajito Para que ustedes también nos respondan las preguntas Bueno, empiezo con la pregunta número uno ¿Qué es el amor para ti? El amor para mí es un sentimiento super bonito Que uno siente ya sea para un familiar Una pareja Para tu mascota Porque yo siento mucho amor por la Lilu Por un amigo o una amiga Es un sentimiento muy bonito y especial Que uno siente por o hacia alguien más Ok, pregunta número dos ¿Celebras la amistad el día de San Valentín O solamente el amor de pareja? Bueno, antes de estar casada Celebraba el día del amor y la amistad Y le daba mucho amor a mis amigas y a mis amigos Y siempre nos regalábamos cositas Caramelitos En fin, cositas es más Voy a ver si puedo conseguir Foticos de cuando estaba en Venezuela Porque siempre nos regalábamos entre todos Carticos y cositas Y siempre nos las pegábamos que sin el uniforme Entonces voy a tratar de ver si consigo una de esas foticos Y se las pongo por aquí Ok, pregunta número tres ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas días de San Valentín? Pienso varias cositas Uno, chocolates Sí o sí Chocolates, cena muy rica Y una cita muy especial con mi esposo Número cuatro ¿Cuál ha sido el mejor día de San Valentín que has vivido? Bueno, así un día específico de San Valentín Que recuerde Tengo uno Estaba en Venezuela José Yo no tenía ni idea De qué íbamos a hacer Ni nada Es más, yo pensaba que no íbamos a hacer nada Pero ese día José me llegó al apartamento Me sorprendió Fue un oso grandísimo Y con Él sabe que a mí no me gustan las rosas No me gustan las flores El olor de las flores no me gusta mucho Y me llevó chocolates Y además de eso me llevó un banquete de mi sushi favorito que venden allá en Maracaibo Que él sabía que me encantaba ese sushi Entonces lo llevó grandísimo para que lo compartiéramos los dos y cenáramos los dos juntos Además de mi oso grandísimo que me llevó y mi caja de chocolates Ok, pregunta número 5 ¿Cuál ha sido el peor día de San Valentín que has vivido? Bueno, yo creo que el peor día de San Valentín que he vivido es obviamente cuando estaba Era novia de José y estábamos en una relación a distancia Y él estaba por allá en Venezuela y yo estaba aquí Y entonces pasamos obviamente el día de San Valentín súper solos Hablando por FaceTime Pero no era lo mismo Entonces yo creo que ese fue el peor día de San Valentín que he tenido Ok, pregunta número 6 ¿El mejor regalo que te han dado un 14 de febrero? No estoy segura cuál ha sido el mejor Porque todos me han gustado Cada vez que viene un 14 de febrero Y me dan regalitos siempre me han gustado todos Entonces no tengo uno específico Número 7 ¿Un regalo que crees que no puede fallar para San Valentín? Una caja de chocolates Eso no puede faltar Ok, número 8 ¿Outfit rojo o rosa para el día de los enamorados? No sé Yo creo que todo depende de cómo me siente ese día Porque puede ser que yo en mi mente haya planeado un outfit Que sea súper de San Valentín, rojo, rosado, como sea Y cuando me lo vaya a poner no me quede muy bien Entonces todo depende de cómo me sienta ese día Pero si tengo que elegir definitivamente rojo Pregunta número 9 ¿Qué consejos le darías a aquellas chicas o chicos que no tienen pareja Y que para esta fecha suelen deprimirse? ¿Cero depresiones? No, eso no debería ni existir No te deprimas ¿Cómo te vas a deprimir? Porque no tienes una pareja el día del 14 de febrero Eso no No En vez de deprimirte Enfócate en darle mucho amor A esos seres queridos que tienes a tu alrededor Disfruta a tu mamá A tu papá que los tiene ahí cerquita contigo Si tienes una mascota Llena tu mascota de amor Que ellos también lo necesitan A tus mejores amigas Tus mejores amigos A ellos Si les quieres regalar cositas Regálales cositas a ellos Y cero depres... Cero... No Ni te deprimas porque no tienes a nadie No, no Eso no debería ni existir Ok Última pregunta Pregunta número 10 En este momento de tu vida ¿Cuál es la cita ideal para celebrar el 14 de febrero? Bueno En estos momentos Si me preguntarías Hoy ¿Cómo quieres celebrar el 14 de febrero? Con los fríos que tenemos ahorita Yo diría Vamos a comprar pizza Una Coca-Cola bien fría Y nos quedamos viendo Netflix Y yo diría que ya esa es mi cita ideal Hay una caja de chocolate por supuesto Pero Ok Si Si pudiera elegir Yo diría Una cita así Súper espectacular Aquí en Chicago En la ciudad de Chicago Hay una pista de patinaje Que solamente está abierta Obviamente en invierno Entonces yo diría Ir a patinar Súper cute Con todas las luces Que sea de noche Diría no Que sea de noche Y que se vean todas las luces Así de la ciudad Súper espectacular Y después ir a cenar En un lugar Súper cool También en downtown En un restaurante La comida Si no importa Porque yo soy súper Abierta con el tema De la comida Puede ser sushi Puede ser comida italiana Puede ser lo que sea Pero un restaurante Que sea súper Espectacular Y Ya Bueno chicas Eso era todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Que les haya gustado Este videito Este tag Que les acabamos de hacer Les voy a dejar Los videos De Mari De Cassandra De Ada Y de Mami En la cajita de descripción Así que pasen por Los canales de ella Ven sus videitos Y también les voy a dejar Las pregunticas En la cajita de descripción Porque quiero que ustedes También me las respondan Para saber Qué harían ustedes El día de San Valentín Entonces Bueno Yo me voy a despedir Y nos vemos para la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!